Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Desde la Asociación Alouda estamos encantados de presentaros esta exposición, Invisibles al cuadrado, a través de la cual hemos querido un poco plasmar la historia y lo que es el conflicto del pueblo saharaui, que está en los roll-ups que tenéis en este lado. Y por otro lado, aunque nos era muy complejo de hacer, hemos contado con Esther Naval, que lo ha sabido hacer, a mi entender muy bien, que ha sido captar la realidad de los colegios de discapacitados, que es una realidad que nos permanece oculta y que queríamos resaltar porque desde que estamos trabajando con ellos estamos muy sensibilizados con este aspecto. Y poco más tengo que decir que la disfrutéis. Dar las gracias al Ayuntamiento de Barbastro, que cuando le presentamos el proyecto de la exposición respondió y nos ayudó a llevarlo a cabo junto con la Diputación Provincial. Y pues nada más, os dejo con Esther que tendrá cosas que contaros. Hola, buenas tardes. Voy a leer un poquito, ¿vale? Normalmente ando siempre detrás de la cámara y eso que hace que en ocasiones como esta sea bastante breve y sea bastante concisa. Bienvenidos, bienvenidos a esta exposición incinerante que su función principal es hacer visible los campamentos y refugiados saharauis de Tindú, en Argelia. Os encontraréis, sobre todo en esta pared, las 28 imágenes que intentan reflejar la realidad de jóvenes y niños con discapacidad que crecen en estos campamentos. La exposición, ya por título invisible, se ha cuadrado por la doble problemática de ser discapacitado en una tierra tan hostil. La muestra consta de tres partes diferenciadas. La exposición, que la hemos comentado, diez roll-ups de informativos que se centran en contextualizar la situación que vive la población saharaui desde hace 40 años, donde España es responsable, no lo olvidemos, y también un libro que está en la mesa, que recoge la mayoría de las imágenes de la exposición, junto a los textos del reconocido compañero y escritor Gonzalo Moure. Como fotógrafa documentalista, fue un privilegio ir de la mano a la luda, junto a María José y Javi, que están por aquí, y para ser testigo de esta realidad. La realidad siempre conmueve y nunca te deja indiferente. Es por eso que espero que os emocione, tanto como emocionó a mí forma parte de este proyecto. Os invito a que paséis y sintáis. Andaremos por aquí vos si queréis comentar o preguntar cualquier cosa. Gracias por asistir y gracias por ser visibles. En Barec es un saharaui que es compañero de la asociación desde hace muchos años y que también nos va a decir unas palabras en ausencia del delegado de Aragón del Frente Polisario, que por encontrarse no muy bien, no ha podido acudir a este acto. Así que... Buenas tardes. Antes que nada, os agradezco mucho vuestra presencia aquí con nosotros y os agradezco mucho el acompañamiento, de muchos que nos acompañaron mucho en la lucha del pueblo saharaui y hacerle visible esta, la causa saharaui que hoy en día está casi olvidada por el mundo, que es un pueblo, como sabéis, todo el pueblo saharaui está en una situación dramática, tanto lo que está bajo ocupación marroquín como lo que viven en los campamentos de refugiados. Lo que viven en los campamentos de refugiados, muchos de vosotros me parece que lo han visto y muchos de vosotros, algunos han viajado a los campamentos y saben más o menos cómo viven ahí. Pero los que viven en los territorios ocupados viven peor todavía, porque ahí están bajo presión, encartilamiento diarios, agresiones, no tienen ningún derecho a la enseñanza, ni a la sanidad, ni a hacer manifestaciones. Y en este día mismo están pasando casi una masacre. Ha habido una víctima, hace tres días que ha habido una víctima, que fue un preso que fue encarcelado el día 1 de abril y el día 17 ha muerto en la cárcel. Y otra vez agradezco a todos vuestra presencia y sobre todo al alcalde de Barbastro, señor Antonio, y a todos vosotros, gracias por vuestra presencia y gracias por estar con nosotros aquí. Yo poquito voy a añadir, pero sí que me gustaría trasladar en nombre también del Ayuntamiento de Barbastro y de la ciudad, sobre todo, y si me permitís, a José Luis, que encabeza un poco a la asociación en nuestra provincia y a todos, cuanto hacéis posible, pues hacernos visibles, valga la expresión, a un poco a todo este colectivo, a este pueblo, al pueblo saharaui. Yo he tenido la oportunidad, y lo sabe bien Joaquín, Ana, José Luis, y muchas personas, de poder, a través vuestra, haber conocido un poquito vuestro compromiso con la asociación, ya hace bastantes años. Y que viene también, y lo he manifestado en reiteradas ocasiones, lo dije en la presentación de la exposición en Huesca, lo he dicho también cuando han venido el pueblo saharaui a las Cortes, también, puesto que hay una ponencia especial que habla sobre el pueblo saharaui en los distintos parlamentos, y recientemente ha habido una conferencia de parlamentos y de comisiones especiales en Galicia, un poquito esa especie de compromiso que el pueblo español, más a través de la sociedad, evidentemente que a veces que de las instituciones, de quien tendría la responsabilidad, un poco de esa especie de culpa histórica que decía y que arrastramos desde hace 40 años. Es decir, nosotros los dejamos abandonados allí, nos marchamos de noche y corriendo, y los dejamos un poquito al azar de las circunstancias y la realidad social que están viviendo en este momento y las que están viviendo. Entendemos que desde las instituciones, en la medida de que podemos, intentamos paliar un poquito esas deficiencias, y yo sí que, puesto que además está en el texto y también en el folleto escrito, sí que nos, gracias a Jesús, que está también por detrás aquí, a Joaquín y a José Luis, ese compromiso que arranca este es de unas instituciones con la Diputación Provincial a la cabeza, el Ayuntamiento de Jaca, creo recordar, Monzón y Barbastro fundamentalmente, fuimos las instituciones de construir un colegio para 300 alumnos y equiparlos, nada más que lleva el nombre en Saharagüí, no lo sé decir, pero voy a decir, ahí lleva también el apellido de Colegio Alto Aragón. Por tanto, simplemente retornar y colaborar todos los años, pero yo agradezco sobre todo a los que comprometéis en el terreno, con esas vacaciones también, a los niños que traéis y que le dais aquí, pues un, pues un, vuestro cariño, y vuestro trabajo, y luego también, pues bueno, pues que cualquier iniciativa, cualquier cosa que podamos hacer colaborar, para hacer más visible la causa Saharau, como ya se lo comentaba, es habitual también que, desde las Cortes o alguna otra, la recepción que hacemos a veces del delegado, que hay una relación intensa, permanente y continua de compromiso, pero evidentemente un compromiso que llega a no tener competencias exteriores a lo que es el ámbito territorial de Aragón o de un municipio, a veces tenemos dificultades para ir un poco más allá, para comprometernos un poquito más allá, pero desde la ayuda, la solidaridad, la comprensión y el reconocimiento a vuestra causa, aquí tendréis siempre, al menos en las personas que estamos en las instituciones, ese reconocimiento. para más muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!